Santiago Ferrero. Bueno, Santi, contanos cuánto haces que estás jugando al tenis. Aproximadamente cuatro años. Bien, y últimamente has participado de competencias. Sí, una en Esperanza, pero se suspendió por lluvia y otra acá en San Carlos Centro. Bien, ¿cómo te fue en las dos? Bien, en la primera jugué un partido y en Esperanza no lo pude ganar, pero en San Carlos jugué todos y no pude ganar ninguno, pero me sentí bien. Bien. Santi, ¿es la primera vez que participas de competencias? Sí, la primera vez. Bien, bueno, la idea es seguir entrenando y seguir participando. Sí. Bueno, ¿te gusta mucho competir? Sí, me gustó mucho y es una experiencia nueva, única. Bien, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, por este lado, ¿nombre y apellido? Gastón Strato. Bien, Gastón, ¿cuánto hace que practicas tenis? Aproximadamente siete años. Bien, y bueno, últimamente seguís participando de diversas competencias. Sí, primero estuve en Galvez, donde jugué en la categoría B y salí campeón. Después, en Esperanza, jugué en categoría A, que es una categoría más alta, y salí subcampeón de singles. Y acá en San Carlos jugué también en la categoría A y salí campeón de dobles con Santiago Weyman, que hoy no pude estar. Bien, bueno, la idea es seguir entrenando, seguir participando. Estos zonales que se hacen ahora llegan en San Jerónimo y Santa Clara, así que la idea es participar, ¿no? Sí, tratar de mejorar un poco el nivel para ver si podemos ganar algún torneo. Bien, muchísimas gracias. Por acá, ¿nombre y apellido? Patricio Berardo. Bien, Patricio, contanos cuánto hace que estás jugando al tenis. Y más o menos hace cinco años estoy jugando. Bien, ¿has participado en distintas competencias últimamente? Sí, participé en el torneo de Esperanza, donde salimos campeones de dobles con Matías Abán. Y en este central también participé, donde también salí campeón de dobles, pero también con Matías Abán. Pero no vino él por... Bien, bueno, contentos por todas estas victorias, ¿cómo fueron un poco el desarrollo de los partidos, teniendo en cuenta que, bueno, fueron campeones en ambos torneos? Y bueno, en la fase del grupo a los dos, bueno, a mí personalmente me fue medio mal, entonces fuimos a los dobles y nos fuimos mucho mejor en los dobles. Bien, ¿te gustan más dobles que singles? Sí, me gustan más, es más divertido. Bien, bueno, la idea es seguir entrenando y seguir participando, ¿no? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Por acá, nombre y apellido. Antonio Chalita. Bien, Antonio, ¿cuánto hace que estás jugando al tenis? Yo hace cuatro años aproximadamente. Bien, ¿has participado en distintas competencias, no? Sí, sí, vengo participando desde Galvez, que llegué hasta cortos de final y después fui a jugar a Esperanza, por motivos de lluvia lo pasaron a otro día y llegué también hasta cortos de final y acá en central pude salir campeón. Bien, saliendo campeón justamente de local, ¿no? Sí. Bueno, contanos un poco cómo ha sido el torneo, cómo, bueno, te viste vos avanzando justamente y logrando el primer puesto, ¿no? El torneo muy lindo, compartir con otra gente lo que nos gusta, conocer gente nueva, hacer amigos y a mí me voy jugando muy bien, muy concentrado, nervioso también, pero contento de salir campeón. Bien, ¿a seguir entrenando ahora y cada vez que se presenta alguna competencia le das a participar? Sí. Bien, muchísimas gracias, felicitaciones. Por acá, señor, ¿nombre? Martino. Bien, Martino, ¿cuánto hace que jugás al tenis? Aproximadamente cinco años. Bien, y hoy empezaste a participar de competencias. Bien, ¿querés contarnos cuáles? Jugué un torneo en Esperanza, se pasó otro día por lluvia, perdí un partido y después la otra vez perdí otro y después se hizo otro que fue acá justamente, gané dos, perdí dos y llegué a cuartos de final. Bien, ¿te gusta participar de las competencias? ¿Lo habías hecho en alguna otra oportunidad después de estos dos torneos? Sí, lo había hecho bastantes veces. Ajá. Y bueno. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me encantó. Bien, entonces a seguir entrenando con los profes para prepararse para otras competencias. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Bien. ¿Por acá señor, nombre y apellido? Alejo es mi tata. Bueno, Ale, contanos cuánto hace que jugás al tenis. Un año por ahí. Bien. ¿Te gusta el tenis? Sí. ¿Hace poquito que estás jugando? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Venir a entrenar? Sí, me gusta venir a entrenar y divertirme en los torneos. Bien. Bueno, y de los torneos también pudiste participar, ¿no? Sí. Bien. ¿Te acordás de cuáles? En Esperanza, que se suspendió por lluvia y se pasó otro día. Después, justamente, Can San Carlos y ninguno más. Bien. ¿Y te acordás cómo te fue en esos torneos? En uno lo perdí, quedé su campeón en single y el otro fui campeón en doble. Bien. ¿Acá en San Carlos saliste campeón? Sí. Y bueno, justamente acá en San Carlos vinieron tus amigos, tu familia a acompañarte. Sí, vinieron mi familia. No tanto porque no pudieron venir. Bueno, ¿te gusta mucho la competencia? Sí, soy bastante competitivo. Bueno, y a seguir entrenando entonces. Muchas gracias, felicitaciones. Bueno. Pasa el siguiente. Nombre y apellido. Salvador Cassini. Bueno, Salvador, contanos cuánto hace que estás jugando al tenis. En cuatro años. Cuatro años. ¿Y has participado en algunas competencias? Sí. Bien, ¿querés contarnos cuáles? ¿Te acordás? No. ¿No? ¿No te acordás? ¿Acá en San Carlos no jugaste el otro día? Sí, el sábado. Bien. ¿Y te acordás cómo te fue? Sí. Bueno, contanos. Me fue bien y no sé en qué lugar salí. Ajá. Me fue bien. Bien, ¿jugaste muchos partidos? ¿Te acordás cuántos? Tres o cuatro. Bien. ¿Te gusta participar de las competencias? Sí. Sí. Bueno, ahora seguiré entrenando para otras veces que te puedas presentar. Ajá. Ja. Música 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 ¡Gracias!